¡Ay, qué bueno! Bueno, ahora vamos a ver José Miguel y E.T. Que a mí esta sección me gusta mucho, sobre todo por el E.T. ¿Por qué? Porque destaca. Es un marciano verde y tú lo ves por la calle y te vuelves. Es que destaca. Y es muy importante destacar, sobre todo si eres primera dama. Si eres primera dama, destacar es vital. Porque es que si no, no pasas a la historia. Eres un cero a la izquierda en la historia. Entonces hay que buscarse algo. Por ejemplo, Michelle Obama, por ejemplo, ahora. Pues hace gimnasia. Ella sale en todos los night shows haciendo abdominales. Pues oye, ella se ha buscado algo por lo que destacar, ¿sabes? La Jacqueline Kennedy, por ejemplo, pues tenía muchos sombreros. La Imelda Marcos tenía muchos zapatos. Y a lo mejor ahora dices, ¿quién era la Imelda Marcos? Y dices, ah, sí, esa que tenía muchos zapatos. Objetivo conseguido. Ya está, ¿sabes? La Carla Bruni, pues cantaba bajico. Te puede no gustar. Pero ya lo ha conseguido, ya pasa a la historia. Ah, sí, la primera dama que cantaba bajico. Es que ya está. Yo, por ejemplo, pues yo siempre estaba del lado de los desfavorecidos. De los descamisados, que llamaba yo. Y así ya pasé a la historia por eso. Así que, aceptame el consejo. Si eres primera dama, búscate algo por lo que destacar. Pero búscate algo que no esté cogido, ¿me entiendes? Yo qué sé, andar descalza, cantar alto, ir en contra de los desfavorecidos que a favor ya iba yo. A ver si vas a coger algo que era mío, ¿me entiendes? No. No, búscate otra cosa, yo qué sé, baila lento. Y así serás la primera dama que bailaba lento. Y todo el mundo, ah, sí, me acuerdo de ella, me acuerdo de ella, ¿ves? ¿Sí o no? Venga, vamos a ver José Miguel y E.T., que del E.T. este tampoco te vas a olvidar. Ese también pasará la historia, os lo digo yo. Ese también pasará la historia, os lo digo yo.